Hola hermosas amigas, bellas y virtuosas, bueno estamos aquí con un haul a petición de unas amiguitas que vienen a Panamá y bueno ellas han estado viendo mis videos de compras y me pidieron que siguiera haciendo este tipo de videos pues les son de ayuda a ellas ya al momento en que vayan a llegar aquí a Panamá yo espero hacerles de gran utilidad y bueno vamos a empezar Inicio por mostrarles unas compritas que hice en el supermercado Rivas Me aquí encuentran Rivas Me en muchos lugares si me es posible en la caja de información les dejo los datitos de más o menos donde se encuentran estos supermercados y bueno en este supermercado, bueno en este supermercado me compré estos copitos ya que estamos en el mes rosa dije por qué no comprar cositas que aporten o que apoyen a estas fundaciones del cáncer y en mi caso me compré este paquetito en el momento de aplicar un maquillaje y corregir aquellas imperfecciones son excelentes, digamos cuando te aplicas el labial y te sale un poquito con un copito te corriges o cuando te pasa algo acá inclusive para ayudarnos a sacar cuando se nos queda en las arruguitas digamos el concealer metido, este también nos ayuda bastante para eso lo que compré aquí en el supermercado fue este atomizador, este frasquito que trae así atomizador y este lo compré específicamente para meter aquí cuando salga a hacer maquillaje es súper bueno tener uno de esos no te llevas el tarrito grande sino simplemente la cantidad que crees que vas a utilizar pinta que vayas limpiando las brochas en el momento y las sigas utilizando una recomendación de mi profesora del curso de maquillaje ella nos recomendó este pegamento para pestañas este no lo recomendó ellas así que bueno yo lo adquirí aún no lo he probado, espero que me salga bueno pero si ella lo recomendó es por algo y este pegamento lo consiguen aquí yo creo que en todos los supermercados inclusive supermercados El Rey también lo consiguen esta sí fue una compra que hizo mi esposo por internet exactamente en Amazon fue el que se encargó de hacer esta compra por eso no tengo la página exacta o el lugar exacto donde lo compró sé que fue por Amazon pero no tengo el lugar exacto donde hizo la compra y bueno lo que él hizo fue comprarme este son iguales a los que traen los labiales si ven los labiales líquidos son igualitos higiénicos super higiénicos tener de esto también me compró dos paquetes de estos que son aplicadores de delineador estos son aplicadores para delineador y de estos también dos paquetes estos son aplicadores de pestañina salió un total yo creo que de 15 dólares con todo y envío si no estoy mal por todas estas cositas el almacén Steven este es un almacén que me gusta bastante que recomiendo ahí a las chicas que estén interesadas en adquirir la marca Milani este es el almacén donde venden la marca Milani y venden también otras marcas de cosméticos como Catrice voy a mostrar, me compré estas dos cositas de Catrice esta paleta salió 4.99 esta es de Catrice esta es una paleta de correctores yo ya la estuve probando les soy sincera no tiene la wow que cobertura así espectacular pero es una paleta que te puede sacar de apuros lo cual la recomiendo para personas que tengan muy pocas ojeras o que quieran simplemente tratar de corregir alguno que otro granito pero si tienes unas ojeras bien marcadas esta no es una paleta de correctores que te recomiendo acá el naranja pigmenta mejor que el verde y esta fue mi otra compra el Camouflage de Catrice esta tiene un precio de 3.99 ya se lo había oído nombrar a Beata de corazón mexicano cuando tú lo tocas se siente igual de cremosito a los otros correctores a la paleta de correctores pero aquí lo lo tienen si ve este pigmenta mucho mejor tiene mejor cobertura que los de la paleta otro almacén que recomiendo que visiten cuando estén aquí de paseo por Panamá es el almacén SAC al almacén encuentran muchas ofertas en outfits encuentran ropa bonita y a muy buen precio yo siempre que voy encuentro algo así sea una blusa un vestido una falda no salgo con las manos vacías porque siempre se va a encontrar algo bonito y muy buen precio este lápiz para cejas este es de la marca Raquel y me ha valido solo 49 centavos esta es la tapita y esta es su punta yo me compré el color café con leche esto es la pisa aunque son bien baratos la verdad me parecen bien buenos miren pigmentan súper bien y deslizan en SACS encuentran también la marca Jordana ahí me compré estos tres Jumbos si esos son los 12 horas me he titulado ahora me compré como los básicos los que uno más utiliza me compré este el negro es que pigmentan súper bien miren compré el blanco y este puede ser una muy buena opción para las que no encuentran este que es el de NYX este es el otro Jumbo que es más costosito y estos son mucho más económicos estos tienen un valor prácticamente de 3 dólares otro que me compré este es el café mira y ya por último les voy a mostrar algunas compritas que mi esposo hizo bueno mi esposito hizo estas compras en el aeropuerto para las que no saben aquí la tienda MAC está cerrando en Panamá solo encuentran una abierta en el centro comercial multiplaza pero tristemente no hay mucha variedad no hay gran variedad e igualmente en el aeropuerto este también lo van a cerrar y también no tienen no se encuentra fijador no se encuentra la base que yo estaba buscando hay muy pocas opciones pero bueno entre las cosas que mi esposito pudo encontrar para regalarme fue este que es el limpiador de brochas bastante cantidad 13 dólares si no estoy mal para que lo quiero no exactamente para lavar mis brochas yo lavo mis brochas con este jabón que es el sote yo uso el sote rosado huele rico a mi me gusta ese olor es buenísimo para lavar las brochas las limpia super bien no las maltrata y es muy económico este también lo encuentran aquí en los supermercados se lo compre para cuando salga hacer maquillajes que se llevo aquí en este tarrito rochita que es que hayas acabado de utilizar la roceas con el limpiador y en una tallita la pasas así y ya queda limpia y lista para seguir utilizando siguiente compra es algo que sí es un poco costosito pero es muy bueno yo he escuchado buenas referencias de este producto y sobre todo este producto se lo he visto usando muchas veces a Camila Coelho Paint Pot de MAC mi esposito pues previendo la situación como ve que ya están cerrando MAC aquí en Panamá y lo que hizo fue comprarme dos Paint Pot cada Paint Pot tiene un costo de 21 dólares no solo se utiliza como prebase sino que la función de estos Paint Pot es también es como una sombra este color me encanta y esa es su función vamos a probar este aquí ya está secando queda súper bonito y no se corre fácilmente aquí ya está pero la ventaja es que aún así cuando seca y no se corre se deja trabajar en el párpado al momento de que lo quieras utilizar como una prebase y por último lo que me compró de MAC fue esta brochita pero lo que me decían los maquillistas es una inversión a largo tiempo son brochas que tú vas a tener y pasa el tiempo y las vas a seguir teniendo en un muy buen estado esta valió 25 dólares esta es la 239 viene así pero me encanta lo que yo he visto es eso que su pelito es suave pero a la vez no se mueve tanto lo cual facilita que se deposite la cantidad necesaria de sombra muchas supieron que estábamos en el Mercedes Fashion Week aquí de Panamá bastante se están donde te daban muestricas y cositas y por ejemplo me dieron estas muestricas es de Nivea crema de regeneración intensiva que trae doble glicerina esta ya usé la primer muestrica y me pareció súper súper buena me la apliqué en las piernas y me duró todo el día bueno ellas también me regalaron esta crema para usar bajo la ducha y me encantó porque mire esto tiene un muy buen tamaño tiene buena cantidad así que está súper bien inclusive para llevar de viaje estaban regalando estas muestricas un shampoo dice list control y esta otra es una mascarilla hidratante y reparadora amigos eso es todo cualquier cosita ya saben las chicas que están interesadas en venir a Panamá cualquier pregunta que tengan mucha confianza pueden hacérmelas que yo con mucho cariño les estaré respondiendo pero que disfruten su estadía en este hermoso país que tiene mucho por recorrer no se metan solo en los moles salgan paseen visiten que tienen muchos lugares para que conozcan y no olviden traer una sombrillita porque aquí cuando menos esperan cae el aguacero así está haciendo un solazo cuando menos se lo esperan le va a caer un aguacero así que vengas en prevenidas para este clima loco un beso para todas que el señor las bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad chao